Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Indicuelo, yo soy Pop Machine, por acá Search, gente, la invitación para suscribirse aquí en Animal, bueno, realizando lo más importante que sale cada fin de semana, Raúl Alejandro, que ya va cerrando lo que fue Saturno, con este video oficial de Que Rico, chingamos, vamos a pillar el video, vamos a ver, muy saturneros, eso siente así, el perreo espacial de Raúl Alejandro, ¿Eso es tan alta? Sí que sí, yo creo que es como la apuesta, como que se vea medio destruido. A mi lado desnudo te tengo dormido, y me la juro que no me lo creo, ojalá comerte todos los días, sé que no faltan por cumplir más deseos. Este es de los temas chimbas del álbum, ¿no? Sí, este tema tiene algo especial. Sí, este tema tiene algo especial. A mí es que no me gustó tanto como reventaba, pero me acuerdo que yo siempre cuando vi a este inicio decía como Marika, este tema es muy bueno. Yo siempre pensé que reventaba el reo, creo que cuando reaccionamos a este lirico, al Michaelizer, yo me acuerdo que es como, hueputa, esto va a ser un tosazo, y luego reventó y me como... Me cayó un poco, pero pues es la pues, es que yo me hice palo, japonés, eso me recuerda a una melodía de golpe a golpe, es que te va muy raro, ¿qué? Todos son raro, y son como en Japón, ¿no? Y son como en 3D, son como... Son como los que llaman los salary managers, que son como todos estos japoneses que uno ve que se visten igual, que son muy como empleados de oficina, y eso tiene todo... Guau, sí, pero ¿estos eran 3D? Sí, sí, tú los miras, o sea, no es... Como la cara. La cara, es como, mira... Pero es como maquillaje, güey, hueputa. Marika, míralo, güey. No, es... Míralo, güey. Comenzamos, sabiendo que hace poco... Serán máscaras. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah, sí! Mira cómo se les levanta, se superponde. Son como máscaras de Raúl. Sí, son máscaras de Raúl. Pero la forma de maquillarles es brutal. Está en la verga, güey. Está bueno, está bueno, está bien, está bien, interesante. Ya saben qué, me recuerda un poco, me recuerda un poco como la vibra. Yo sé que no es igual, pero este video que tenía la Rosalía también en un karaoke. Ah, sí, señor. Sí. Tiene un baile, tiene un baile. Tiene un baile ahí. Esto seguramente lo grabaron cuando estuvieron con Rosalía por allá en Japón, ¿no? Tiene sentido, sí. Que sube ahorita como en vacaciones. Un grato largo, sí. Aprovechando también el tiempo, Pam. Me recuerda mucho cuando pienso. Opiniones. Pop Machine estuvo un mes entre Tokio y Corea. No, estuve un mes en Tokio y una semana en Seúl. La verdad es que Tokio me parece una ciudad espectacular. ¿Volverías? Volvería todas las veces que fuera. Yo viviría en Tokio si no me tocara ni conseguir pareja en Tokio, ni trabajar en Tokio. La verdad es que... Pero venías japonés. O sea, está dispuesto. Sí. Venga, Manuel, lo aprendes como en una semana. No, ¿qué va? Seguro más reiviso. ¿Fue en dos semanas ya estás escribiendo? No, no. No más. No más. Sí, pero es como una pieza rígida. Sí, es una pieza de maquillaje. No es 3D, mira. Sí, es una pieza rígida acá y lo único móvil es la mandilla. Tengo una pregunta. ¿Será que los actores son japoneses? ¿No parecen mucho? No, no tienen. No parecen más como occidentales. Solo a ti te llevo, tú me dalo un hiki. De pronto son el de lecturas ahí de Raúl. Los Martínez. Se pone freaky. Cuando quemo creepy nos somos hippies. Si quieres moda pues tomo otro hippie. Baby, yo siempre tengo ganas. ¿Uno cómo organiza una producción de video con todas estas locuras? No, marica. Necesitas un presupuesto. Largo, güey. Le toca a uno contratar una productora allá que te haga la gestión. Seguro sí. Seguro sí. Porque si no es complicado la brecha cultural. No, pues además hacer todo el tema del scouting sin contactos ni nada es un pedo. Tendrías que radicarte un tiempo largo allá y empezar a mirar cosas y aún así me parece difícil. Y aún así es como Dios. Es que la barrera cultural y el idioma es fuerte. Lo interesante es que la cámara la veo medio inestable. Qué chimba, güey. Las waifus. ¿Qué son waifus? Las waifus. Pues es como wife pero pues en japonés. Y es como estas chicas de anime o de manga que las personas escogen como su esposa como de ficción. ¿Pero eso se ve en la calle? No, 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 no. ¿Cuál sería tu waifus? Uy, no, no sé si tenga una. Seguro si le pienso encuentro alguna de cuando me gustaba ver a anime. Esa era la mía. ¿Quiere? ¿Cuál? No, la última que me gustó. ¿Cuál fue? Es un poco raro decir esto. ¿Cuál fue? Marika Lady Tsunade Naruto. Ok. Tiene un par de razones. Ay, no, Dios. No voy a dejar de hablar. Lo que quería decir es que el video me parece que tiene como una inestabilidad. O sea, como que... ¿Que le aporta? Es caótico, es caótico. Pero me recuerda mucho, ¿sabes? ¿Cuál era el de Bad Bunny? ¿A cuál? ¿De todos? Al último, al último. Al de... Al del perrito. ¿No lo entiendo? Sí. Como la inestabilidad de la cámara. Como cámara en hombro. Parece ser. Porque no parece que tuviera un estabilizador. Bueno, es una tendencia ahorita. Puede ser una tendencia. Ahora. Toma, mojo. Que rico tú y yo chingamos. ¡Más que a la verga! A ti hay que echarte diesel. Tú estás más dura que un hielo en el freezer. Ese pantalón me acaba de trado en diesel. O sea, el video es muy memorable. El video es muy, a mí nos vamos a olvidar este video. No, no. El video es muy, muy memorable. Hoy tiene muy buenos reyes Maricano lo había pensado Pero tiene pinta de ser Stills Sobre todo también por lo de la inestabilidad De aposta, los fotogramas Aunque el look and feel O sea, Stills también No mejor, Abel, es un crack A como calidad un poco El de Rosalía De Rosalía era de Stills, ¿no? Sí Tiene sentido Claro, tiene sentido que lo haya dicho el tiempo Puede ser Y es que hace poco, como en diciembre Que Stills sacó como promociones De su ropa y todo eso No mentiras, no fue en diciembre Bueno, hace poco vi que Él había dicho que duró como un mes viviendo en Japón Y que era un sueño cumplido Y no sé qué Y si vemos Si vamos a ver la marca de Stills Y vemos como muchos referentes visuales que él tiene Él está influenciado Sí, son muy japoneses No, es que ir a Tokio para una persona que le guste Eso es un sueño Eso pasa ¿Sí? Sí, los salaryman dormidos por ahí ¿Por qué? ¿Por qué? Por dormidos por ahí Por dormidos por ahí Si el jefe quiere ir a tomar Si el jefe quiere ir a tomar unos saques Toca ir y toca emborracharse hasta que el mandiga Y pues están mamados y borrachos Eso pasa mucho en el anime No, es que lo pintan demasiado Marga que cimba Si tengo ganas Mira dónde estamos Otra vez En la cama terminamos Qué rico chingamos Este tema es muy bacano ¿Esto es el monte de Fuji? Sí Sí, cuando uno está Esa fotografía estaba preciosa Esa es increíble Yo me acuerdo que cuando yo recién estaba aterrizando así en el avión Y se alcanzaba a ver Desde la ventana del avión Y yo como ¡Guau! 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 Sí ¡Guau! ¡Guau! Oye, eso que yo fui con Dol Arado En mi pez ¡Ush! Hombre, con suerte Oye, yo creo que ahorita no Pero su último bailarín está miedo ¿Verdad? Puede ser el que va a ir De round Puede ser, sí Eso me acuerda mucho de De un tipo Que es luchador O sea, es un man que es Artista musical Luchador Como de artes marciales O de boxeo O de artes marciales mixtas Y tiene un proyecto musical Que se llama Genki Sudo World Order En Japón Y hacen así unas coreografías Una chimba Pero todos así Robóticas Sí, todos vestidos así De salariman Y son como unas Con unas coreografías Todas geométricas Son muy chingas La verga No, eso sí Ya no me parece Esa cara Esa es Rao Esa es Rao Esa es Rao Con la máscara de Rao Exacto Qué chingada Qué chingada Ustedes saben que este flow No le puede Sí Ahí está Ahí está la gana Esos títulos de Rao No, marica Porque toca diseñar Como 30 o 40 títulos De lo mismo Y todos están Seguramente bien diseñados Vuelvo, vuelvo ahí Miren eso Increíble Para ver Brutal Brutal Muy bacán Brutal Muy bacán Tú sabes que yo soy lo único que te puedo llevar Salariman Uy, viejo, que demasiado impactado en los títulos, me encantaron. Además, que transmiten... Como toda esa vibra, cada voz. Dicen, como que iba así... Sin oír lo que transmitía el videoclip, además, o sea, increíble. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, el típico We are on the City. Sí, que pues es como la firma ya... Directed by Seals. We are on the City. Bueno, se nota el sello de Seals. Se toma la entrada. A ver, que se está la verga, we are on the City. Está muy hipo de puta, we are on the City. Se nota el sello de Seals, mira eso. Brutal. Me encanta. Qué chima, we are on the City. Se nota el sello de Seals. Por algo lo pudimos haber adivinado. Está tremendo el video, la verdad. Bueno, creo que ya lo hemos dicho todo. Un crack, Seals. Este video es perfecto. La verdad es que no tengo absolutamente nada... Es de los videos más interesantes que hemos visto este año. No tengo nada flojo que decir. Todo este increíble, súper propositivo, que sea un Japón, sigue sumando, ¿no? Porque, pues, es un país que aún no se ha explorado mucho. No, y además que es un take, que no es como el take. Ah, bueno, entonces voy a ir a grabar en Shibuya. Que sí grabaron en Shibuya, pero todo el asunto como de estos rooms de hotel, que cada uno tiene su waifu y que tienen cada uno colorización diferente. A ver, nosotros hemos tenido cosas como, exacto, como más inmersión de la cultura. Sí, totalmente. Para aprovecharles en un video. Normalmente es como más la visión occidental de Tokio. Sí. Como la tenemos aquí, se metieron un poquito más a profundidad. Absurdo. Y les doy ese punto. Culturalmente, 10 de 10. Pero bueno, lo importante es lo que pensamos nosotros, sino ustedes. Así que no olviden de dar sus comentarios y suscribirse a su canal. Canal de los amantes y las amantes de la música. Y recuerden que desde Bogotá, Colombia, yo soy Nick Melo. Yo soy Pop Machine. Chao, chao, chao. Que rica chingamos. 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 Gracias.